El año pasado fue un año bastante seco, fue el más seco de los últimos 10 o 12 años. Según lo que nosotros registramos en la estación meteorológica, solamente cayó 281 milímetros, contra 320, 330, que es el promedio histórico. Y a eso, bueno, se suma todo este periodo que normalmente no es de sequía, sino que es la estación seca que nosotros tenemos, que es característica nuestra, pero que obviamente va agravando la situación que se generó el verano pasado. Estos últimos días ha habido temperaturas bastante elevadas, más que lo que acostumbra para esta época del año. Y bueno, el pronóstico por lo menos en lo que es a dos, tres meses, es que las temperaturas van a seguir elevadas y las precipitaciones, bueno, en esta época todavía no, no suelen ocurrir, pero el hecho de que las temperaturas sean un poco más elevadas que lo acostumbrado, obviamente incrementa la demanda de agua de las plantas, ¿no?, de las pasturas. Ahora, ingeniero, esto también complica, ¿no?, porque cuando tomábamos conocimiento con los productores nos decían que prácticamente no había nada de agua, ¿no?, y cuáles habían sido las pérdidas de cabezas que habían tenido allí en la zona, por ejemplo, de Cusi Cusi, que hablábamos ahí con un productor. ¿Cómo hace desde el INTA poder acompañarlos en todo este proceso a los productores? Bueno, a través de las agencias de extensión, bueno, esto un poco me excede a mí, por ahí tendrías que consultar a los extensionistas de cada zona, ¿no?, pero más o menos yo le comento lo que conozco, lo que se viene trabajando a través de distintas agencias que tiene el INTA, asistiendo a los productores, acompañando a través de, por ejemplo, la, dando ciertas recomendaciones con respecto al manejo ganadero, por ahí acercando información sobre posibilidades por ahí de solicitar alguna asistencia financiera, ¿no?, pero la verdad que es complejo y es algo que, si bien es algo puntual ahora por la cuestión de la corriente del niño, son ciclos que se van agravando con el tema del cambio climático, ¿no? Claro. El hecho de que el cambio climático agrava todas estas situaciones que por ahí son cíticas, este, por ahí va haciendo que sean más intensos o más pronunciados que lo que usualmente son, ¿no? Entonces hay que pensar también en una estrategia de largo plazo, no solamente en el corto plazo para solucionar el problema actual, sino pensar en estrategias de más largo plazo, este, que tiendan a incrementar las reservas de agua, este, a pensar por ahí en los lugares donde se pueda, en algún otro tipo de cultivos, ¿no?, o de especies animales que por ahí se puedan llegar a adaptar mejor a la falta de agua, ¿no? Claro. Bueno, usted hablaba de que en los últimos días se han registrado temperaturas elevadas para lo que es la estación. Recordemos, ¿en qué época ya comienzan las lluvias? Las precipitaciones en general, precipitaciones importantes, ¿no?, de más de 10 milímetros, este, normalmente ocurren a partir de mediados de diciembre en adelante, ¿no? Por ahí en noviembre puede haber alguna precipitación, sobre todo en la parte norte de la puma, pero en general las que aportan, digamos, las que incluyen realmente sobre el crecimiento de los cultivos son las que se producen a partir de diciembre. ¿Y el periodo de lluvias del año pasado se respetó o fue escaso? No, fue muy escaso. Comenzó relativamente bien. En el mes de diciembre cayeron aproximadamente 60 milímetros, que es lo esperado para esa época del año. Sin embargo, enero y febrero, que son los dos meses donde más llueve, fue menos del 50% del esperado, ¿no? O sea, en el momento en que hay mayor demanda, donde las pasturas están en activo crecimiento, le faltó agua, ¿no? Y eso también repercute sobre las reservas de agua del suelo. Entonces, el rebrote que normalmente está empezando ahora en esta época del año y que se efectúa a partir de las reservas de humedad que tiene el suelo, si el suelo no está bien provisto de humedad a partir de lo que yo vio el verano pasado, obviamente se retrasa o disminuye, digamos, el crecimiento. Y bueno, hay que esperar a las próximas precipitaciones. Ingeniero, entonces, el pronóstico para hasta diciembre, ¿no? Teniendo en cuenta este año, es muy complicado el panorama. Por lo menos hasta diciembre, sí. Esto es lo que se sabe de los pronósticos de la corriente de Niño, que eran altas temperaturas para la zona de la Puna en particular, y, bueno, hay precipitaciones menores a lo normal, ¿no? Pero, como le digo, hasta diciembre no son, digamos, no son las que aportan más al ciclo de crecimiento de las partidas, ¿no? Bueno, con este... Es un efecto del año pasado, que ha llovido muy poco, y, bueno, eso repercute ahora en esta época, antes de que empiece el nuevo ciclo de precipitaciones, ¿no? La nueva estación. ¿Con este antecedente debieron tomarse acciones por obras o lo que fuere, ya el año pasado? Sí, de todas maneras, las obras, algunas obras pueden ayudar, pero si no hay agua, la situación es complicada, ¿no? Porque hay lugares, por ejemplo, que han normado mucho el caudal de las vertientes o de los valentiales, por lo que se abastece los animales para, digamos, para su consumo, y, bueno, si no hay agua, por ahí, bueno, uno podrá ir en algunos lugares podría pensar en hacer perforaciones, pozos, donde haya agua, pero en los lugares donde no hay, uno tendría que pensar a futuro, como le digo, en la estrategia de largo plazo, en hacer obras que incrementen la captación, ¿no? O reservorios que sean más eficientes. Como las aguadas. Las pérdidas. Claro, hacer aguadas, pero por ahí que estén impermeabilizadas, o cisternas subterráneas, ¿no? Obras que apunten a conservar mejor la agua que se pueda llegar a captar.